Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Señores, como ustedes saben, la semana pasada, el 11 de mayo, Héctor Parra fue absuelto por 7 cargos y declarado inocente de abuso sexual contra su hija Alexa Hoffman, pero permanecerá en prisión ya que, según el equipo legal de Alexa, será juzgado por corrupción de menores. Este cargo se iba a debatir en una audiencia pautada para mañana jueves 18 de mayo, donde se daría a conocer el veredicto final o una sentencia, mientras que el actor continúa en prisión preventiva en el reclusorio Oriente. Pues les cuento que ayer Alexa Hoffman dio a conocer en su cuenta de Instagram que la audiencia nuevamente fue pospuesta ahora para el 26 de mayo. Alexa Hoffman se molestó porque volvieron a aplazar esta vista. La hija de Ginny Hoffman hizo visible su molestia en una historia de Instagram. Escribió, cito, Le pido a la fiscal Ernestina Godoy que, por favor, dejen de aplazar las audiencias de mi caso. No sé por qué lo hacen. No es justo que le permitan al Ministerio Público posponer una y otra vez. ¿Qué se gana con esto? Además de no avisar nunca a la víctima. Ahora hasta el 26, por favor, ayuda, escribió Alexa. La decisión de la semana pasada supuestamente se tomó cuando el juez no pudo determinar cuántos hechos de agresión sexual vivió o sufrió Alexa entre los 6 y 14 años de edad. Y entendiendo que estos fueron múltiples, el delito que mejor lo describe es el de corrupción de menores. Por lo que según la abogada de Alexa Hoffman, la licenciada Olivia Rubio, Héctor Parra, sí fue hallado culpable y se le podrían dar hasta 12 años de cárcel, pues es un delito agravado por la relación paterna filial. Daniela Parra, la hija mayor de Héctor, que ha estado a su lado en todo este proceso, en su cuenta habló sobre lo que está pasando detrás de todo esto. La situación que su padre está viviendo en prisión. ¿Qué dijo Daniela Parra? Pues en su historia escribió, cito, Hay amigos, de verdad podrá decir misa, pero escuchar hoy a mi papá como el roble que es fuerte, luchando con la frente en alto y los pantalones bien puestos, hace que tampoco me rinda. Y si ya le habíamos echado el 100% de ganas, ahora viene el 5000%, hashtag justicia para Héctor Parra. Pero Daniela fue más allá y hasta denunció también en su cuenta de Instagram que están fabricando la culpabilidad de su padre. Para demostrarlo, ha hecho pública en sus redes sociales varias irregularidades en el caso del actor. En su mensaje escribió, cito, Lo que tenía que decirles ya lo hice, pero para refrescarles la memoria, Gustavo Adolfo Infante, tú sabes que están fabricando la culpabilidad de mi papá. Ese fue el mensaje de Daniela en Twitter. He leído sus comentarios y algo que nos deja con muchas más dudas es que el abogado que tenían antes, Alexa, y su madre, Ginny Hoffman, presentó su renuncia en el caso, aunque ya llevaba ocho meses en el proceso. Cuando Gustavo Adolfo Infante le hizo la entrevista, el licenciado Alonso Becerro declaró que se había retirado de ese caso porque no quería ser parte de, cito, ese mugrero. Me gustaría que escuchen la entrevista que le hizo el señor Infante al licenciado Becerro explicando la situación y hasta el rol del actor y exdiputado Sergio Mayer, que según informes fue quien buscó a la actual abogada de Alexa y de Ginny Hoffman, la licenciada Olivia Rubio. Oye, abogado, ¿cuántos años llevas litigando tú? Veintisiete. ¿Cuántos, veintisiete? Más o menos. Ok. Y tu especialidad es el derecho penal, ¿entiendes correcto? Sí, abogado penalista, sí. Ok. Abogado, ahora mi pregunta es, tú fuiste el primer abogado que tomó el caso de Ginny Hoffman porque ella me pidió de Alexa, la hija de Ginny Hoffman, porque Ginny me pidió tu teléfono y te habló. ¿Estamos en lo correcto? Efectivamente, así fue. ¿Cuánto tiempo estuviste al frente de este caso? No lo tengo exactamente, fueron varios meses, pues que yo estuve patrocinando a través de mi grupo y es, bueno, fueron de haber sido seis, ocho, siete meses, algo así. ¿Y por qué dejaste de representarla? Como te comenté ayer, por esa presión de querer conseguir un resultado fuera de los parámetros que establece la ley, la legislación. Ok. Entonces, al no estar dispuesta ella ni su hija a esperar realmente los dictámenes de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, en los cuales pudiese desprenderse la efectiva conducta que le estaban atribuyendo al señor Héctor, entonces decidieron utilizar otra otra firma de abogados y es, bueno, la intervención de algunos personajes o de algún personaje de la vida política para, me imagino, que ayudar su causa. ¿Tuviste, en esos seis, siete meses que estuviste en este caso, se hizo exámenes periciales y psicológicos a esta chica Alexa? Es decir, efectivamente, se le hicieron exámenes por parte de la Fiscalía General de Justicia, por el área especializada de la Fiscalía General de Justicia. Ok. ¿Y cuál fue el resultado? No te puedo decir cuál fue el resultado ni como tal, pero sí te puedo decir que, digamos, que no era el idóneo para los intereses de ella. O sea, no había pruebas contundentes en contra de su papá. No había un resultado de esas periciales que permitiera tener por demostrado el delito. Y en el momento, de repente, el abogado del señor Parra dice que en el mes de abril y en el mes de mayo ellos checaban, checaron, y no había orden de aprehensión, no había absolutamente nada en su contra porque lo querían lo querían amparar. ¿Qué lectura le podemos dar, licenciado Beceiro, de que el 7 de junio se dicta una orden de aprehensión y lo aprenden el 15 de junio? Mira, esa es la parte donde está lo extraño de todo esto porque finalmente nosotros que le estuvimos dando seguimiento sabíamos cómo estaba el expediente y sorprende mucho la forma, la mecánica en la que se da. Yo no sé si son ciertas o falsas las declaraciones del señor Sergio Mayer en el sentido de que él se presentó con Alexa y con su mamá a generar la denuncia ante la fiscalía porque así lo dijo generalmente cuando quien presentó esa denuncia fui yo en compañía de mi equipo meses antes entonces si él está diciendo que fue a presentar la denuncia lo único que se desprende de eso es que hay dos denuncias eso es lo que se entiende de la declaración de Sergio sin que a mí me conste como tal y efectivamente no existía un mandamiento de captura hasta abril mayo y bueno a partir de yo tuve que romper el silencio por la sorpresa de esto porque me empiezan a llegar una serie de mensajes bastante agresivos en los cuales se me acusaba de haber utilizado yo tráfico de influencia para para acelerar el proceso cuando pues realmente no soy yo no finalmente yo ya no representaba a la a la señora ni a Alexa y este bueno esto lo hicieron completamente sin ni conocimiento ni consentimiento evidentemente podemos entender que hay un tráfico de influencias en este caso Alonso Becero mira yo lo que he dicho es a final de cuentas la el poder legislativo tiene una una ley orgánica al igual que el poder judicial y que las fiscalías en donde se están se establecen las funciones de cada de cada funcionario público y dentro de las funciones de 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 un diputado no está el ir a el constituirse como abogado o como coadyuvante o como asesor jurídico de una víctima o de un inculpado porque lo que yo les dije ayer estaría rompiendo el equilibrio procesal además de que hay una invasión de esferas no tiene por qué el poder legislativo intervenir en nada ante la fiscalía general general de justicia y mucho menos ante el poder judicial wow si no él no tendría que estar litigando el señor no es que no tiene no tiene por qué y está como abogado exacto y y está llegando y además fíjate contrató unas relaciones públicas que se llama Vicky López para que nos avise a los medios que va a ir Sergio Mayer y por dónde va a estar para que le tomemos fotos y lo entrevistemos y además meter a Ginny y a la niña por otras puertas donde no debe ser o sea por puertas traseras sin que nadie se le acerque sin que no dé declaración es muy raro todo eso se llama tráfico de influencias no Alonso de la bueno la que fue menor de Alexa este le entendería por el tipo de delito que la hubiesen que hubiese entrado por una puerta trasera para proteger su integridad o su imagen y demás ese tipo de delito si lo permite no entiendo por qué tendría que entrar la mamá a escondidas y mucho menos el hasta hoy diputado no este no 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 lo entiendo la verdad no lo entiendo creo que hubo actos de engaño hacia la Fiscalía General de Justicia y hacia el Poder Judicial para obtener un resultado que en mi criterio se ve muy poco transparente muy poco transparente oye y y qué delito qué delito podría estar incurriendo este diputado y Gini y Gini mira es el tráfico de influencia puede ser hecho no tengo ni idea de cómo esté la situación tendrá que la Fiscalía tendrá que analizar bien cómo fue llevado a cabo este procedimiento y también el Tribunal Superior de Justicia tendrá que a través de sus áreas de control establecer si hubo un engaño hacia el Poder Judicial si hubo un engaño hacia el Poder Judicial a través de de alguna mecánica que no sea acorde a derecho bueno dará origen a un fraude procesal además del posible del posible tráfico de influencia no sé depende cómo esté integrado depende cómo lo vaya a manejar el abogado de Héctor pero creo que en el mejor de los casos en el mejor el asunto resulta sospechoso como ya les dije era en la audiencia de mañana cuando supuestamente se iba a determinar cuántos años el actor Héctor Parra va a estar en prisión pero esa audiencia judicial ahora está pautada para el próximo 26 de mayo aún no se sabe el motivo de esta posposición pero esta decisión ha enojado mucho a Alexa Hoffman dicho esto ahora me gustaría recordarles cómo comenzó toda esta trama fue en enero de 2019 cuando Ginny Hoffman dejó entrever que su expareja habría tenido un comportamiento inapropiado contra su hija Alexa en esa ocasión no se dijo explícitamente que estas acciones habían incurrido en un supuesto abuso sexual durante una entrevista televisiva la actriz hasta dijo sentirse arrepentida de haber tenido una hija con Héctor Parra ya que le pareció que como padre había incurrido en una acción nociva cuando Héctor Parra se enamoró de Ginny Hoffman ya había tenido una hija a Daniela Parra producto de otra relación pero de su relación con Ginny nació Alexa a quien ambos cuidaron como pareja hasta que ella tenía seis añitos momento en que se separaron según varias entrevistas a Héctor Parra durante las convivencias paternales Daniela y Alexa tenían una relación muy agradable súper armoniosa pero hay diversas versiones en las que se afirmó que el motivo de su separación de Ginny Hoffman era el trato hostil hacia Daniela quien ha defendido firmemente la inocencia de su padre y hasta ha trabajado fuertemente para cubrir los gastos de su defensa luego en agosto de 2020 Alexa presentó la denuncia contra su padre quien tras varias investigaciones fue detenido el 15 de junio de 2021 y ha estado en prisión preventiva dentro del reclusorio oriente por casi dos años debo resaltar que también hay versiones en las que se afirma que supuestamente Alexa ha sido manipulada por su madre Ginny Hoffman y es que en su momento se filtró un audio en el que la joven se mostró supuestamente molesta porque su mamá le hablaba mal de su padre en el mismo se puede escuchar a Alexa hablar de la mala relación que tiene con su padrastro mientras que su madre le reclama por ello y la manda a vivir con Héctor por no llevársela con su ahora pareja todo esto a pesar de que ya tenía conocimiento de sus supuestos abusos a su hija definitivamente que una gran controversia porque por un lado vemos a una hija defendiendo firmemente la inocencia de su padre y por el otro a la otra hija acusándolo de algo tan grave la próxima audiencia como ya les dije es el próximo 26 de mayo yo acá los mantendré al tanto de todo lo que acontece por ello lo invito a que se suscriba a este canal en YouTube nos vemos mañana en otra edición de Eni con más un breve informativo siempre con la verdad a un breve informativo